¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Pocket Edition En el día de hoy tenemos la nueva actualización del Chisel, ese famoso addon que tiene 800.000 de bloque Porque si nos vamos a la parte del creativo tenemos infinito, vale, 800.000 hasta 10.000 Y bueno, no sé qué otro número se me va a inventar, pero en cuestión de todo hay muchos bloques Y bueno, en el día de hoy tenemos nuevo condomio actualizado para la 1.20 y aparte añadieron esta hermososidad, vale A mí me encanta esta cosa porque bueno, es como que más parecido a Minecraft Java Lo único malo que bueno, ahorita lo voy a decir, ya que no puedes como que abrir la interfaz aquí Como ustedes ya saben que aquí se abría algo y tú ponías el bloque y podías elegir cualquier tipo de bloque Así tipo transformado o decorado por así decirlo, pero esto no se puede Minecraft Bedroll todavía Ojito, todavía Y bueno, recuerda que te puedes suscribir, dejar tu like que siempre se agradece un montón Y ahora sí, comencemos Para comenzar este addon les voy a decir una cosa Como siempre, esto como que dura un poquito en ponerse en el Minecraft No les voy a mentir, es como que pesa muchísimo Pero bueno, sería el modo de la instalación porque yo creo que dentro del juego Creo que puede ir un poquito mejor, vale Depende del dispositivo Así que le recomiendo tener un dispositivo de gama media o algo así Pero supuestamente esto le bajaron como que el tamaño del archivo y pesa menos Supuestamente está optimizado, supuestamente Pero bueno, ahí se la dejo y es cuestión de que ustedes lo prueben Si les sirve o no les sirve y así sucesivamente Vayamos a la página para ver el condomio Y aquí podemos ver que fue actualizado el 20 de junio del 2023 Hace aproximadamente una semana y media, algunos días Así que aquí pueden ver todo, todos los bloques que se pueden como que modificar O lo que tienen diferentes tipos de bloques Y lo puedes obtener en lo que sea el chisel y en el pica piedra Porque ahí es donde se obtiene Aquí podemos ver cada una de las cosas, todas las cosas Una de las cosas que tiene esto sería crasterito Que podemos tener el mármol Que es una de las cosas exquisito de lo mejorcito de este addon Así que hay cositas nuevas como mejora de textura y cosas así Aquí te dicen la explicación de la elaboración Que sería con el pica piedra Y algunos bloques fueron quitados Y aparte de eso tenemos el slab Sería esto, las lositas, ¿no? Podemos tenerlos de diferentes tipos de bloques de esto Pero tampoco se lo recomiendo Porque yo lo puse en mi Minecraft Y boom, se dañó mi Minecraft Vale, increíble Tuve que borrar el archivo Bueno, meteme en los archivos del Minecraft Borrar el addon que yo había puesto Que sería la losa esta ultra mejorada Pero bueno, esa cosa no sirve No lo pongan en su Minecraft porque se le va a dañar Y eso va a estar más buggeado O a lo mejor si lo pueden probar Porque a mí no me funcionó A lo mejor es mi computadora A lo mejor es mi mecra que está pirata Bueno, quién sabe sobre eso Pero ahí se la dejo, ¿no? Un pequeño dato perturbador por así decirlo Tenemos aquí los juegos experimentales Ya ustedes saben cómo ponerlos, obviamente Y aquí tenemos la actualización Lo nuevo de los nubecillos Cambios en el baque En la forma que se aplica en la textura de los bloques Para mejorar el número de textura necesario Esto se debe a la roca madre Tiene límite de textura Bla, 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 bla El cincel agregado Que está muy guapo, la verdad Se eliminaron todos los bloques Que tenían textura más de 16x16 Esto estaba fuera de lugar Y se agregaron incorrectamente En comparación con la modificación original Puede volver acá Ajá, en futuro, ¿qué tal? Y bloque de corte agregado Muchos tipos de bloque Bloque de corte agregado Esto creo que son las losas, ¿no? Esta cosita que ustedes pueden ver ahí Bueno, está guay, ¿no? Los bloques flechas de laboratorio Ahora son un bloque de flechas Bueno, está bien Cambia la dirección según la cara del bloque A la que se coloca Eso está también súper bien Así que dicho esto Espero que te haya gustado la actualización No es la gran cosa Así que tú digas la gran cosa Pero ahí está, ¿no? Y aparte la textura Podemos ver este de la lava La textura esta de la lava La actualizaron Y ahora solamente tiene los bordes Igualmente que la parte de laboratorio Tiene solamente los bordes Algo totalmente cambiado Y creo que ya no hay más Así que tú digas cambio Que tú digas cambio Y bueno, ya lo otro sería ¿Cómo funcionaría esto? Tienes el pica piedra Pones aquí el bloque Que tú quieras transformar Esto ya está transformado Pones aquí el bloque Que tú quieras transformar Y no tengo ni uno Que yo quiera transformar Vale, increíble El mejor addon En todos los tipos Vale, creo que me fuera quedado En creativo Ponemos aquí La tierra que tú quieras transformar Ahora sí Ay, Dios mío Bueno, aquí quitar un bloque Bueno, este está muy guay Esto, ¿está cuál es? Vale Esta se ve como un poquito Bueno, más o menos ¿Quién no quiere tener Cosas de tierra? Por así decirlo Así que ya tú sabes Cualquier tipo de bloque Que tú quieras transformar Por ejemplo Tú quieres transformar En más madera Puedes tener todos los tipos de madera Igualmente aquí tienes cada uno de todos Que quieres tener piedra Aquí de ladrillo decorativo Puedes tener la mayoría Y bueno Ya quitando todo eso Ya sabemos cómo ponerlo en Minecraft Cómo craftearlo Vamos a hacer el condumio Aquí en la mesa de crafteo Vamos a tener diferentes tipos de bloques El mármol Cada uno va a tener su propio crafteo Y cada uno de estos Obviamente tú lo puedes poner aquí En el pica piedra Para tener otro tipo de bloque Que está muy, pero que muy guay Así que haremos el pincel Me gusta que el pincel Tenga como que durabilidad Está muy guapo Y puedes cambiarlo, ¿vale? Cambiarlo de cualquier tipo Ya ustedes saben Que lo único malo sobre esto Es que si tú quieres cambiarlo Cual pincel Obviamente necesitas Dale, dale, dale Imagínate que tú tengas un castillo Y lo hiciste con este bloque morado Y ahora tienes que no te gusta Quieres cambiarlo Bueno, uno por uno Uno por uno Porque si tú tienes un bloque ya crafteado Por ejemplo, este que ya está ahí Mira, el chukilapi No puede volver a lo que era antes Así que, ojito ahí En mucho cuidado De cuál bloque ustedes quieran obtener, ¿no? Porque ya no se puede cambiar Al menos que Paga esta mapa El chisel O una por uno O una por uno Pero yo no entiendo Aquí vengo yo, ¿vale? Aquí voy a decir un dato Porque si hay una cosa de mochila Que tú la aprietas Y aparece la entidad Enfrente de ti Y puedes abrir como Un cofre así Tipo invisible Como tipo mochila Como ya todo el mundo Conoce las mochilas Eso se abre, ¿verdad? ¿Por qué no ponen Como que el pica piedra Lo puedan abrir, ¿no? ¿No? ¿Te imaginas abrir el pica piedra Con el cincel? Paga esta Metes el cosa esta aquí Paga esta Y así podrás crecer esto Eso sería de loco, ¿no? Un pequeño dato ahí creador Hazme caso, papá Eso sería Lo máximo de lo máximo Así que Ahí lo tienen Pero bueno Obviamente deberían de poner Como que restauración De los bloques, ¿no? Para Pues si tú no quieres tener Ese bloque Por lo menos Que vuelva Al comienzo O elegir otros bloques Pero bueno Ya eso es cuestión De gusto De como tú lo quieras Y lo creas así difícil Que te equivocaste Bueno, te equivocaste Y ya, ¿vale? Para la caquita, ¿vale? Decía yo Así que dicho esto Espero que te haya gustado Este increíble review De este fantastic cuadro Del chisel Muchos bloques Recuerden Al comienzo Va a durar un poquito En la instalación Porque bueno Tiene demasiados bloques Ya ustedes saben Que tiene 800.000 bloques En el Minecraft Así que ahora sí Un besazo Si llegaste a esta parte Del video Vas a comentar chisel Para yo saber Que llegaste a esta parte Del video Ahora sí Nos vemos En un siguiente videazo Chao, chao